Siempre he estado en una búsqueda, también obviamente compensando desde también como lo que vi en casa. Mis papás nunca hicieron ejercicio, nada. Los hábitos no eran hábitos muy positivos. Y yo fui haciendo mi propia búsqueda, o sea, como que empezó a resonar conmigo ver qué era lo que comía, qué es lo que me hacía, un poco ver, examinar mi cuerpo. No limitarme a ponerme una etiqueta, o sea, no decir, ay, soy vegano, o sea, no me gusta eso porque siento que ya te perdiste un poco en, se vale cada quien, pero yo, a mí me gusta probar las cosas, o sea, me he probado siendo vegano, crudivegano, haciendo ayuno, comiendo de todo, pero teniendo la flexibilidad. Por ejemplo, casi no como lácteos, por decir algo, pero ahorita vengo regresando de París y el primer día que llego hay una amiga hace una cena increíble en casa con unos quesos increíbles. Tenía cuatro años de no comer queso y me senté a comer queso toda la noche, ¿no? Me gusta que... ¿Y no te cayó pesado el queso? No, o sea, no me... o sea, si tuviera que cantar al otro día probablemente abría un poquito de reflujo y no me caería muy bien. Sí. Pero no tenía que cantar al otro día, no pasa nada, ¿no? Sí, se vuelve también una ironía a veces porque esta libertad de escoger ser algo muchas veces también te acaba aprisionando, ¿no? El chiste está en encontrar esa flexibilidad de no definirte bajo una sola cosa y empezar a experimentar. Pero batallaste en un principio también involucra mucha disciplina, el hecho de seguir un estilo de vida así y más constantemente en gira. Sí, pero para mí ha sido como muy importante y parte de también ser amoroso conmigo, o sea, de tener una... Para mí la disciplina es el amor propio, entonces poder agarrar y decir, ok, estoy de gira, de entrada, ¿cómo conozco un lugar? Como cuando tengo... cuando tiro una gira, bueno, hace un rato que no voy a Australia, pero cuando estuve yendo a Australia, o sea, ¿cómo conocía yo a Australia? Corriendo. Sí. Me levantaba, traía un jet lag terrible, yo soy un... nunca fui un morning person, o sea, soy un vampiro. Yo empiezo a funcionar a esta hora, o sea, yo no jalo en la mañana, no puedo. ¿Y corres en las tardes, entonces? Corro en las tardes o en las noches. Ya. Y en la madrugada. Cuando estoy en lugares que son seguros, corro a las 2, 3 de la mañana. Órale, yo... Porque no me he dormido. Yo también corro muy tarde. O sea, no es de que ya me levanté, ¿sabes? Pero nunca había conocido a alguien que correa más tarde que yo. Yo corro como a las 11, 12 de la noche y ya se ve muy tarde. Está increíble, un día vamos a correr. Sí, pero no creo que tengamos la misma condición. ¿Cuánto corres normalmente? No, no creas que mucho. Corro 5 a 6 kilómetros. Sí, no, no... Digo, eso en base promedio... Diario. 7 días a la semana. Hasta cabrón. Sí, yo corro... ¿Y mides tu tiempo o no? No, trato de no medirlo. Pero ¿sabes más o menos cuánto corres un 5K, por ejemplo? En... no es tampoco... es como 40 minutos. Ok. Sí, voy trotando, no corro muy rápido. O sea, cuido mucho... O sea, hoy día cuido mucho también el tema de espalda y rodillas. O sea, de que te puedes correr más rápido, sí, pero que sea... Sí, también te acabas lesionando si corres todos los días. Ayer justo... Estoy muy rápido. Y es un... es un capo, es un fregonazo. Y siempre que vengo a Monterrey, lo veo, ¿no? Y ayer, este... me hizo masaje en el cuerpo, pero las piernas me decía... No, no estiras. ¿Cuánto más te vas a tardar en aprender a estirar y aprender a hacer esto? Y nos le digo, si tienes... Me dice, traes las piernas molidas. O sea, me tocaba y así no me podía mover. ¿Qué? ¿La tibia o dónde te duele? La pantorrilla a full. Ya. Mucho pantorrilla me duele. ¿A ti dónde te duele? Yo... yo una vez se me ocurrió la mala idea de querer correr un 21K sin entrenamiento y lo terminé y me acabé lesionando y me dio periostitis tibial. Uf. Y fue como un año de dolor. Pero sin que vayas así de corro mañana a 21... No, si había... si tenía buena condición, corría 10K. Lo más que había corrido creo que había sido como 12 kilómetros. Pero surgió una oportunidad de una campaña con una marca y se venía una carrera que esta marca patrocinaba y dije, va, se arma. También lo tomé yo como un reto personal, pero era como dos semanas... Tenía como dos semanas de aviso. Empecé a entrenar y justamente en el entrenamiento me lastimé y creí que no la iba a correr, pero fui con unos amigos que tienen aquí un lugar en donde te dan rehabilitación para deportistas y me metieron en un tanque de agua helada, de agua tibia, después me pusieron unas botas de compresión y después me lijaron el... Con una tablita de metal te lijan ahí para que sangre y se desinflame y se me quitó. Y corrí, pero después por correr 21K me acabé lastimando. Y acabé corriendo 17 y al 17 ya caminé. Sí fue demasiado para mí los 21 kilómetros. Yo he hecho un, yo he hecho un, toqué en un rock and run, se llama. Ok, ¿tocaste? Toqué, pero corrí en medio maratón y llegué a tocar. ¿Y lo corriste todo? No lo corrí todo, hice medio. Ya. O sea, pero todo el 21K. Hice medio del medio maratón. Ya. O sea, en realidad fueron 12 kilómetros lo que corrí, porque era un medio o era un... Sí, era un medio maratón. Sí. Entonces, si eran 21, corrí, o sea, la mitad y... Pero llegué a tocar. Sí. El tema es que me subí a tocar y corrí un show de hora y media. O sea, mi show dura, no sé, una hora cuarenta y cinco. Sí. Pero eso en muy buen momento, o sea, tenía muy buena condición en ese momento. Yo ese día que corrí el 21K, me acuerdo que me fui a Campeche ese mismo día y di una conferencia en la noche. Y llevo como cinco o seis años documentando mis pasos diarios y ese día ha sido mi récord. Creo que fueron como 37 mil pasos en un día, lo cual fue una locura y no hay ni siquiera un segundo lugar cercano. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Pero correr tiene esta característica como adictiva, ¿no? Sí. Hay una banda que me gusta mucho que se llama Dead Cat for Cutie y el vocalista en los 2000s, que a mí es donde me gustaba más la banda, el güey estaba gordito y tomaba mucho. Dejó de tomar y empezó a agarrar esta vía de corredor y se hizo adicto al punto de que ahorita corre ultramaratones, que son estas carreras de 100 kilómetros en campo traviesa. O sea, eso me parece una locura. Pero te da como un high de cierta manera. En un punto en la corrida te da... Pone. Sí, estimula tu mente porque también tu mente trabaja de... O sea, a mí me pasa que cuando me abrumo con una idea, salgo a caminar a correr y como que ese ejercicio de estar caminando como que quita al guardia de tu mente y hace que tu inconsciente empiece a progresar ciertas ideas y de repente te escupe alguna ideita. ¿Te pasa que te llegan esos momentitos de huracca corriendo? Muchos. ¿Y qué haces? Muchos pasan ahí. O sea, acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Cómo le haces? Sí, trato de acordarme. He sido en algún momento de la escuela de que si no me vuelvo a acordar, no era bueno. Ya. Que siento que ha sido una manera de ser flojo y de no parar y decir lo voy a apuntar, ¿no? Lo he dejado ir y a veces, al contrario, me frustro y de no, ¿por qué no me acuerdo si era... Me acuerdo que le dije que me iba a acordar de esto, ¿no? Sí. Pero sí he tenido momentos así. Y cosas también como a nivel, no sé, por ejemplo, cuando empecé a grabar el disco en París, pues todos los clichés de lugares de París con otro amigo que también me acompañó en este viaje para hacer la música nueva que estoy haciendo. Dijimos, no vamos a ir a ningún lugar turístico o ningún... ¿Cliché? Ningún cliché porque los hemos visto y solo vamos a ir si es corriendo. Ok. Y nos quedaba la Torre Eiffel a 14 kilómetros y salimos del estudio a la una de la mañana de grabar y a las... Corrimos de la una a las dos de la mañana a ver la Torre Eiffel corriendo y regresar a la casa. Y me imagino que también que te quedas con esa experiencia. Porque aparte correr en la madrugada a la Torre Eiffel... Increíble. Sí. Entonces, y luego la segunda etapa del álbum grabo siempre en un lugar que se llama Sonic Ranch que me imagino que ha suelo. En el paso, ¿no? En el paso. Este, también... Pues yo generalmente en mis sesiones de grabación termino siempre una a dos de la mañana. Son los horarios que termino. Arranco dos de la tarde con un parón ahí para comer. Se va calentando como todo y entre las cuatro y cinco de la tarde a las doce son horas muy... que dejan... muy fértiles. Que están fuertes, increíbles. A estas sesiones de estudio... O sea, ¿qué tanto llevas preparado para una sesión de estudio? ¿Ya tienes la canción? Sí, me imagino que sí, ¿verdad? Porque es mucho, siento yo, que como del género urbano no llevar tanto material al estudio y como que ahí escribir o improvisar. Pero en tu caso, ¿qué tanto llevas antes de agendar un mes o cuánto tiempo te vas a Sonic Ranch? 15 días. Entre 15 a 20 días. Juego en los dos lugares. A mí me gusta... Hay cosas que he hecho... Cuando voy a producir, por ejemplo, no voy nada mapeado. Que pase ahí. Sí, que produjiste una banda en Japón hace poco, ¿no? Bueno, ya hace cinco años. Ok. Pero produjo una banda que se llama Kuro Deko. Y me tuve un... O sea, en algún momento me senté con mi manager y le dije, mira, yo al año tengo que producir una banda de otro lugar del mundo. Ok. Solamente te pido eso. O sea, es una cosa que quiero tener espacio para esto. Y respetamos por unos años esto y luego, bueno, se fue poniendo más y más fuerte el calendario y lo dejé de hacer. Pero entonces en algún momento produje una banda en Argentina, una en Colombia, una en Japón. Y era eso, ¿no? O sea, como que darme ese espacio a mí de estar en un... Y además grabar a la banda en su lugar. No traerlos a México o llevarlos a Estados Unidos, sino más bien estar jugando el local mes y medio en Argentina o mes y medio en Colombia o mes y medio en Japón. ¡Gracias!